Con las manos en el aire pa' que suene mamón Improviso lentamente voy sacando mi flow Soñando como siempre sabes Tirando mis lagunas mentales Con las manos en el aire pa' que suene mamón Improviso lentamente voy sacando mi flow Soñando como siempre sabes Tirando mis lagunas mentales Tu recuerdo no me mata pero sigue aquí la herida Despierto cada noche pa' buscar otra bebida A veces ni siquiera lo intento De llamarte pa' curar este lamento Seguí por cada paso que dejaste en el camino La piedra en el zapato que ahora cubre mi destino Llené mis emociones con los amplios que son finos Y mujeres que he dejado por los pares y los pinos A veces ni siquiera la vi Recupero lo que algún día te di A veces lo arrepiento en el mic O trato de alejarme de ti Con las manos en el aire pa' que suene mamón Improviso lentamente voy sacando mi flow Soñando como siempre sabes Tirando mis lagunas mentales Con las manos en el aire pa' que suene mamón Improviso lentamente voy sacando mi flow Soñando como siempre sabes Tirando mis lagunas mentales La noche va cayendo y ya no trato de joderte La vida ya se torna diferente Sobre por otro lado pa' no verte porque Yo quiero tener solo buena suerte ya que Lamento los problemas que tuvimos Un verano, un invierno, arreglarlos no supimos Somos diferente a lo que fuimos Ya marchita en los momentos que vivimos Hoy me alejo de aquí Hoy me alejo de ti Ya aprendiendo cada venta mami Buscando lo mejor pa' mi Con las manos en el aire pa' que suene mamón Improviso lentamente voy sacando mi flow Soñando como siempre sabes Tirando mis lagunas mentales Con las manos en el aire pa' que suene mamón Improviso lentamente voy sacando mi flow Soñando como siempre sabes Tirando mis lagunas mentales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!